Desde allá estamos viendo que el piso es de charol, ¿no? Y que todo se refleja, y todo se refleja. Pero lo bueno es que una abuela me llega casi a la rodilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Respeto a mi hermanita? ¿Qué pasa ahí? ¿Respeto a mi hermanita? No, y mis zapatos son de charol.